Hola Celia, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpa que te lo puse. Oye, ¿es cierto que tu hermana y otro de acá no tienen intención de casarse antes de que acabe el año? ¿Cuándo se oye en un programa de televisión? ¿Tú sabes algo? Tiene sido otra buena noticia, ¿no Celia? ¿Estás enfadada Celia? No. Molesta, ¿no? Entiéndelo, es una situación nueva para todos. Celia, si fuera verdad, imagino que todos contentos, ¿no? ¿O tú lo ves un poco precipitado? Te conocen hace poco tiempo. Rosa Benito dijo ayer que era una locura tener este niño. ¿Qué te parece? Porque han convivido poco tiempo ellos dos y que a lo mejor la historia no sale bien. ¿Tú opinas lo mismo? ¿Has podido hablar ya con los vecinos que dijeron cosas de tu hermana? Celia, ¿lo has puesto a todo en su sitio ya o no? Bien, muy bien. Dora, muchas gracias. Yo digo que lo conozcan primero y luego que hable. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Conozco. ¡Gracias!